en sus puestos arrancan la alargada ligeramente mala para un star queda en el ultimo lugar de inmediato twilight por la parte central por dentro viene el gold aquí viene la emigrante por fuera y también de quincelemar van a luchar la punta cuatro llevo luchando la delantera y ahora pegadita a la baranda se incorpora ana mercedes del quinto puesto seguramente special gold posteriormente esta avanzando patrona estelar del primero y penultimo lugar que es ocupado por patrona estelar hay aproximadamente unos ocho cuerpos y medio y a quince de la puntera está corriendo ibristar en la ultima posición así pasan en veinticuatro exactos los primeros cuatrocientos metros pasó de quincelemar a dominar la cadera mientras tanto insiste a la mercedes en el segundo goto que viene con el tercero la emigrante por fuera viene el cuarto lugar en el quinto special gold en el sexto aparece twilight seguramente bastante lejos está corriendo patrona estelar y peor aún en la yegua ibristar viene muy lejos en la ultima posición cuando viene ya a girar la ultima curva gota quillera por el centro está pasando a dominar cae la emigrante por la parte cuando ya están en la recta final gota quillera por el centro y la emigrante por fuera domina gota quillera insiste la emigrante ahora trata de cambiar por dentro la yegua la emigrante pero domina gota quillera gota quillera está en la punta gota quillera solo se la raya la emigrante para el segundo les gana gota quillera ganó gota quillera segundo la emigrante tercera de juince lemar cuarto twilight en el quinto ana mercedes en el sexto especial gold en el séptimo patrón estelar en el octavo y mustar corrieron ocho siete y para el quinto ana mercedes la salida mala para el instar y penúltima partió a la mercedes chau chau